Curiosidades y más presenta. Elizabeth Gutiérrez le ruega a William Levy con este mensaje. La pareja de famosos actores en estos últimos momentos se han hecho de nombre por sus continuas separaciones y reconciliaciones. Estamos hablando de Elizabeth Gutiérrez y el actor cubano William Levy, ya que a pesar de no tener mucho tiempo de haberse perdonado, hace unas semanas volvieron a separarse. Y es que la reconocida actriz Elizabeth ha dado un paso muy esperado por sus fans anunciando su regreso al mundo del teatro después de una pausa dedicada por completo a la crianza de sus hijos. Ya que al momento de volver a juntarse como pareja, William y Elizabeth se dejaron ver muy enamorados en sus redes sociales. Ante esta acción, la actriz sufrió de múltiples críticas, a lo cual Elizabeth hizo caso omiso, pero ahora los famosos se tratan de maneras indirectas el uno al otro señalando quién es el mejor padre, ya que cada uno se ha enfocado en sus respectivos hijos que procrearon durante su matrimonio. Pero parece ser que las cosas han cambiado para la actriz y conductora, ya que se vio en una vestimenta muy holgada y cómoda, de cuello de tortuga y una falda holgada. Pero lo que llamó la atención de sus millones de fans fue que la madre de los hijos de William acompañó dicho clip con la canción de Karol G contigo, mostrando una posible indirecta de reconciliación con el actor cubano, ya que en la letra de la canción dice No quiero vida si no es contigo, contigo, hey, contigo, contigo. Otra parte de la canción dice De mi parte sigo recordando cuando tomaba tu mano, la vida se me está yendo pensando solo en ti. No puedo olvidarte y estas ganas me dan con ir a buscarte. Todo es tan rico si tú estás, si estás aquí. Y es que el anuncio de su regreso al teatro ha generado una gran cantidad de reacciones en las redes sociales, con comentarios de apoyo y felicitaciones de sus seguidores. Cuánto me alegro por ti, ya era hora. Eres una mujer valiente, excelente, que te integres a la vida profesional, muy feliz por ti. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que este tema se lo dedicó a William Levy? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Karla, hasta el siguiente video.